Lágrima silenciosa En su luz se refleja la pena del alma Y el amor que nos dice ya no devolver En su luz se refleja la pena del alma Y el amor que nos dice ya no devolver Amor es el fin de la vida Y el amor es el fin de la vida Ya del primer amor Niña llena de una luz Que se ha dejado ya Tu amor Puede la aventura de tu corazón Ya notaba antes tu voz ideal Miembros de esa amantes volverás a morir Quedó por mi sé cuando se aleja Sufri de llorar Sufri de llorar Hoy en el sueño del alma Pura Sin ilusión Sufri de llorar Sufri de llorar Gracias. 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 La fe del corazón. Gracias. 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 Gracias.